De nuevo, los bloqueos de Transmilenio generaron caos en la movilidad de Bogotá. En plena hora pico, usuarios inconformes con el servicio impidieron el paso de articulados. El ESMAF intervino con gases lacrimógenos para disolver la protesta y estamos cubriendo la noticia de todos los ángulos. Saludo a mis compañeros, compañeras, quienes ya nos van a dar el reporte de lo que ha pasado durante la mañana y lo que está pasando en este momento. Vamos a iniciar con Paola Bermúdez, quien está en el sur de Bogotá. Paola, ¿qué ha pasado? Detalles. Pues mire, los disturbios más fuertes se presentaron en esta estación que vemos al fondo, la estación del Tintal, justamente en la avenida Ciudad de Cali con avenida de las Américas. Esta vía, la de las Américas, estuvo cerrada por lo menos durante tres horas esta mañana ante los desórdenes. Cuatro personas fueron retenidas durante ese momento de caos que se vivió aquí, además de pasajeros inconformes, de personas que querían llegar a sus destinos y de disturbios. Desde muy temprano, este era el panorama que se observaba en los alrededores de la estación Tintal de Transmilenio en el sur de Bogotá. Ríos de gente caminando por la avenida Ciudad de Cali y la avenida de las Américas buscando transporte para llegar a su destino. Salí a coger transporte y mire con las que nos encontramos que no dejan pasar. Minutos más tarde llegó el escuadrón antidisturbios de la policía para intentar controlar la situación. Junto a la estación Tintal estaban estas personas inconformes con el servicio de Transmilenio sentadas en medio de la calle bloqueando el paso de los articulados. ¿Cuál es el objetivo de este bloqueo? Tú eres uno de los organizadores, ¿qué pasa? Cuéntame. Bueno, básicamente lo que nosotros queremos es no hacer revueltas, obviamente, todo es de manera pacífica. Nosotros no nos unimos con los de Suba ni con absolutamente nada en la vida para hacer esta revuelta. Mira, ¿qué es lo que grabe en eso? En ese momento se desataron los disturbios. Ellos estaban pacíficos, no hay ningún problema. Los del ESMAD llegaron de una vez disparando gas de pimienta, disparándole a todo el mundo con esas armas de pintura. Y así, con el uso de gases, la policía logró dispersar a los manifestantes y desbloquear la vía. Hacia las 10 de la mañana se normalizó la prestación del servicio de Transmilenio en este punto del sur de Bogotá. La Policía Metropolitana de Bogotá nos acaba de confirmar que en las próximas horas habrá una reunión entre representantes de esa institución, la policía también de la Alcaldía de Bogotá y de Transmilenio, no solamente para analizar los videos, para determinar quiénes fueron los responsables de estos disturbios, de generar este caos y estos bloqueos de la mañana, sino también para tratar de determinar qué soluciones de fondo puede haber al problema de la prestación del servicio de transporte masivo en Bogotá. Desde el sur de Bogotá, Paola Bermúdez, Noticias Caracol. Claro, Paola, porque esta no ha sido la única protesta en la ciudad capital. También tenemos que reportar que en menos de 24 horas, 15 puntos han sido bloqueados por usuarios inconformes. ¿Qué está pasando con el sistema? ¿Qué responden las autoridades? Preguntamos todo esto a Juliana Moncada, quien nos informa a esta hora. Juliana, adelante. Pues Mabel, los usuarios se quejan por las interminables filas para ingresar a los vagones, también por las congestiones en las estaciones y porque esperan bastante tiempo por un articulado y cuando llega su ruta va lleno este bus. Por su parte, el distrito ha dicho que cuando se acercan las elecciones, Transmilenio es utilizado para generar caos en la capital del país. ¡JUDRE! 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 Estaciones de Transmilenio de las Troncales de la Caracas, Avenida Suba, El Centro y Avenida Las Américas se han visto afectadas por bloqueos y protestas. Según Transmilenio, la operación de anoche se fue afectada inicialmente por un choque de latas, lo que generó retrasos en el servicio. Los ciudadanos, impacientes a la espera de articulados, comenzaron a protestar en la calle 76 con Caracas. No se movía ningún bus, por eso los pasajeros se bajaron y caminaron por el carril exclusivo para llegar hasta sus casas. Pues yo venía desde las 100 y me moré como una hora hasta acá. ¿Y generalmente cuánto demora? Veinte minutos. Del portal de Suba hasta acá, casi, no, media hora no, una hora. En el caos, los vándalos aprovecharon para atacar la estación de la Avenida Jiménez, forzaron las puertas e ingresaron varios jóvenes. Minutos después, este hombre de saco azul coge a patadas las puertas intentando destruirlas. La gente que se encontraba en la estación se quedó perpleja. Miren a este otro hombre, se ubican los torniquetes y le abre paso a los usuarios para que vadan el pago. Algunos dicen que no y pasan su tarjeta, mientras que otros aprovechan el desorden y se cuelan. La policía detuvo al responsable. Y hoy de nuevo, hacia las 7 de la mañana, pasajeros se bajaron de las estaciones y empezaron a pedir buses y a bloquear el paso. Los desórdenes empezaron en Suba y en las Américas. Pero, ¿qué pasa con este sistema de transporte? Las quejas más frecuentes son por la congestión, las largas filas y la baja frecuencia de rutas. Nos tardamos esperando más de 25 minutos un servicio que se supone que debería pasar cada 5 o máximo cada 8 minutos. Y tarda 25 minutos. Cuando por fin llega, viene lleno. Este servicio es malísimo. El transporte es caro, es muy caro. Esto está pasando porque nunca mandan los buses de seguido. En Transmilenio lo roban a uno. El gerente de Transmilenio, sin embargo, asegura que las quejas por mal servicio han disminuido. El servicio en Transmilenio ha mejorado. De hecho, la demanda de Transmilenio está estable y hemos aumentado el número de servicios. Lo que ahora estamos haciendo es haciendo la unión entre el azul y el rojo para que se fundan en un solo color. Y según el funcionario, estas protestas podrían estar ligadas a la cercanía de las elecciones. Se apreció a usuarios con las maletas cargadas de predras, a usuarios con toda la intención de vandalizar. Ellos, con el uso de un cuchillo, rompieron las llantas de un articulado. Actualmente, Transmilenio cuenta con 11 troncales en operación, 134 estaciones, 9 portales y moviliza junto al SITP al 65% de los usuarios de transporte público. Las autoridades distritales investigan si estas protestas fueron incitadas y con los videos de cámaras de seguridad intentan identificar a las personas que vandalizaron algunas estaciones. Desde el norte de Bogotá, Juliana Moncada, en Noticias Caracol. Gracias, Juliana. Más adelante nos volvemos a conectar. Vamos en este momento al centro de control de Transmilenio, 12, 12.39 minutos de la tarde, plena hora pico. Y allí está Jennifer Montoya. ¿Cómo avanza Transmilenio todo el servicio a esta hora, Jennifer? Mabel, mire, aquí también 12.39 y 19 segundos en el centro de control de Transmilenio en el cerebro de este sistema. En este momento hay tranquilidad en el sistema, pero hay que decir que entre las 6 y media y 8 de la mañana se veía una total crisis, bastante tensión, muchas informaciones después de los bloqueos que se comenzaron a generar en el Tintal y también en Suba, luego en el portal Américas. Miren los videos que logramos capturar aquí en la sala de control, vimos que incluso hasta los bicitaxistas lograron bloquear el sistema. Mucha gente bajándose de los articulados en las diferentes troncales que fueron afectadas. Pero a esta hora, déjenme mostrarle, hay total tranquilidad. Vamos a ver algunas de las imágenes y de las estaciones que esta mañana estuvieron bastante afectadas. Humberto, por favor, muéstrenos en este momento, Suba, que esta mañana estuvo bastante complicada la situación. Sí, en este momento se presenta total normalidad en el sistema y estamos viendo Suba, plataformas descongestionadas y estamos en la hora valle. Otro de los puntos por aquí, por favor, era banderas y el portal Américas. ¿Cómo está funcionando en este momento? Aquí tenemos la vista exterior del portal Américas, donde se presenta total normalidad y dentro de las plataformas del portal, igualmente. Tenemos usuarios esperando los servicios y estamos operando normalmente en este momento. Igual, todas las personas que están aquí dispuestas para prestar cualquier colaboración están atentas a cualquier llamado, a cualquier eventualidad que se pueda presentar. Y mire, una de las constantes preocupaciones de los usuarios es la frecuencia y esos buses que pasan con el aviso de en tránsito. ¿Qué pasa con ellos? Le preguntamos también durante la mañana al jefe de operaciones, Juan Carlos Melo. Esto es como la circulación en el cuerpo humano. Si se detiene en alguna otra parte vamos a tener dificultades. Por eso mismo es que tenemos que hacer una invitación a los ciudadanos a que no hagan este tipo de comportamientos, porque 10 ciudadanos, como lo expresaba nuestro gerente anoche, pueden hacer que 270 mil personas tengan dificultades en transportarse a su casa. Y aparte de estas personas que generalmente, digamos, producen estos bloqueos al sistema y que perjudican a miles y miles de usuarios, también se tiene la probabilidad de lluvia que habrá hoy en la capital del país, 85% de probabilidad de que esté mojada la tarde y la noche bogotana. Así que, por supuesto, estas 150 personas que trabajan aquí en el cerebro de Transimilenio estarán prestas para colaborar y tratar de evitar estos bloqueos. Esto significa paciencia, Jennifer, muchas gracias, pero yo quiero presentarles a ustedes las cifras para que dimensionen lo que está pasando en el sistema masivo de transporte Transmilenio, que inicialmente se presentó como el sistema ideal para copiar en el mundo. Hoy, ¿cómo está la flota de buses de Transmilenio? En cifras, 1450 articulados, 312 biarticulados y 1305 alimentadores. Hasta allí lo que tenemos el día de hoy en Transmilenio. Seguimos y les mostramos a ustedes cómo funciona diariamente. En el año 2000, en el 2000, 350 mil pasajeros se movilizaban por este sistema. Hoy, estamos en el año 2014, 2 millones 300 mil pasajeros se movilizan diariamente en este sistema de transporte masivo de la capital. Y en el tema de infraestructura, cabe recordar que todavía tenemos tareas pendientes especialmente para la avenida Boyacá y la ampliación también de la troncal de Soacha. Pero en sus inicios, este sistema arrancó con 10 kilómetros construidos. Hoy tiene actualmente 112,9 kilómetros construidos. ¿Qué está pasando? ¿Por qué los usuarios se quejan por el servicio que les presta el transporte masivo? No llegan puntuales, no tienen alta demanda, pero no están puntualmente allí los buses y se sienten muy incómodos, dicen los usuarios, con lo que les está prestando Transmilenio. ¿Cuáles son las soluciones? La pregunta está abierta. Vanessa.